¡Suscríbete al canal! Ha sido un lujo, tío, compartir este año contigo, Toni, de verdad. Siempre. Y lo que nos espera. Siempre que el año que viene nos traiga, yo qué sé, Buenaventura, experiencias, viajes y... ¿Guitarras? Especial guest. ¿Muchas guitarras? Sí, guitarras, tío. Y especial guest y entrevistas como la que vamos a hacer hoy, que estoy muy contento porque esta entrevista la teníamos que hacer la semana pasada, pero yo estaba con 38 y pico de fiebre, tú estabas por los mundos pululando, tal, y entonces hoy tengo muchas ganas, tío. ¿A quién vamos a entrevistar hoy? Cuéntalo. Cuéntalo a la gente. Entrevistamos al señor que hay detrás de las guitarras Carneglia, el señor Carneglia. Daniel. Daniel Carneglia, sí, señor. Y vamos a hablar un poco de qué, de su guitarra, de la Les Paul, de la historia... Bueno, yo creo que podemos... Yo tengo un par de preguntitas aquí preparadas, ¿no? No sé si tú has pensado algunas y tal, pero... Tengo, tengo algunas pensadas, tío. Tengo algunas pensadas. Tengo algunas cositas que quiero hablar con él, tanto de sus diseños de guitarra como, por ejemplo, de... pues obviamente es un gran conocedor, ¿no? De todo Gibson. Sí, sí señor. Y más cosas. Entonces, bueno, un par de cosas con él. Oye, me acaba de llegar una cosa... Oh my God. Eh... ¿Quieres que hagamos un unboxing en directo? Porque alguien me ha mandado un regalo de Navidad. ¡Ojo! A ver si le va a hacer algo que no se puede enseñar. No, sí se puede enseñar. Bueno. Tom, pam, pum, pam, pum. ¡Oh! ¿Quién crees que me ha mandado algo como regalo de Navidad? Yo le conozco. Sí. Risto Mejide. ¿Es colega tuyo Risto Mejide o qué? Eh... A ver. Jota. Ah, mira, pues te voy a decir una cosa, tío. No es lo que yo pensaba, tío. Pensaba que sería... Oh, él es fan M, pone ahí, ¿no? Vale, recomendación de la semana, tío. Pensaba que era Don Pepe, que me ha mandado una bolsa guapísima. Que por lo visto no me ha llegado aún. ¡Pepe! Pepe. Que no llega, pa' Navidad, coño. Está la cosa. Elefante M, tío. Y aquí, si a alguien le gustan las camisas, historias y tal... Muy guapa esa tía. Me he comprado, tío. Mira qué chalequito para llevar con los pantalones a campana, tío. Eh, ¿cómo es, tío? Tony, yo me he comprado también dos chalecos, tío. No me jodas. Te lo juro. Joder, tío. Nunca puedo ir un paso, un paso por delante tuyo, de cuanto a lo que es vestimenta se refiere, tío. Joder. Pero guapísimo, eh. Mira qué interior, eh. Esto con una camisa blanca, tío. Y yo, uf, esto es la hostia. Y unos pantalones así, marroncitos, con las botas. Tú sabes, tú sabes de lo que va el asunto, tío. Nada, ahí queda, tío. Elefante M, si alguien quiere, tío, buena marca, no muy cara, marca española, tío. Joe Buenamarka. Joe Buenamarka. Joe Buenamarka, exacto. Entonces, si quieres agregar algo de lo que has hecho esta semana o algo de la semana que te vas a hacer, algún bolo interesante. Desde que grabamos el último capítulo, ¿te acuerdas, no? Sí, ayer. Ayer, hasta hoy. Bueno, mi semana ha sido... He sacado a los perros, he ido a comprar... Y punto. No, bueno, he hecho un vídeo para los republicanos, tío. Guay. Y tienes que subir la foto. La foto. La foto. Que Tony nos está mandando unas previews de los pedales, tío. Tengo unas ganas de ver los acabados. Hostia. ¿Te has visto la candy apple red? Ah, lo he visto, lo he visto ahí de fondo un poquito. Y el vintage guay, y eso que le falta todavía la... O sea, el logo de la Repu, le falta el nitro, el aging. Es que va a ser brutal este pedale. Muy diferente. Tengo muchas ganas de saber qué opina la gente en cuanto a lo que es el... Como el diseño, ¿no? Porque obviamente el primero fue como... El diseño también es muy guapo, tío. Bueno, estéticamente muy bonito. Un dibujo muy guapo. Este es como un enfoque... Más minimalista, quizá. Súper diferente. Pero yo no creo que haya muchos pedales sacados en nitro, con colores clásicos de Fender. O sea, que puede molar mucho, ¿eh? O a lo mejor la gente los odia, no sé. Ya veremos, tío. Yo creo que van a triunfar. Pero bueno. La única putada es que yo quiero quedarme uno de cara. Y no puedo. Joder, yo tenía claro el Shell Pink. Después digo, bueno, Shell Pink. Y digo, joder, Candy Apple también mola. O sea... Es que... En fin, no sé cuál me quedaré, tío. Ya, ya, ya. Ya veremos, tío. Ya veremos. Pero bueno. Nada, tío. Pues... Caliope ha venido aquí... Vamos. Ha venido para quedarse, ¿eh? Bueno. Segunda tirada, chicos. Segunda. ¿Tienes que ganar una tercera? Si depende de la acogida. Si no vendemos ninguno, pues no. Si los vendemos todos, pues habrá que hacer una tercera, yo que sé. Pues el año que viene, ya se verá. Bueno. O a lo mejor un diseño nuevo, otro pedal. No lo sé. Podría ser. Me mola eso, ¿eh? Podría estar guay. ¿Qué otro pedal harías, tío? A ti a mí nos veo haciendo un guagua, tío. Un guagua guapo. Un guagua guapo. Se va a llamar guapo, pero escrito W-H-A-P-O. Te juro que se me caigan todas las guitarras que tengo aquí detrás colocadas, tío. Que estaba pensando en un guagua, tío. Claro, coño. Pero es que estamos en la misma onda, tío. ¿Qué va a ser? ¿Un guagua? ¿Está clarísimo? Oh, my God. Bueno, ya lo hablaremos. Esto ya se tiene que discutir y tal. Siempre nos ponemos a discutir estas cosas en vez de en privado o aquí. Aquí, porque estamos en familia. Claro que sí. Familia, tío. Pues, tío, sin más, yo creo que podemos... llamar al señor Carnelia. Sin más dilataciones. Sin más dilataciones, llamamos a Carnelia y vamos a disfrutar de la última entrevista del año y una de las más esperadas, yo creo que muy interesante. O sea, la sabiduría y los conocimientos de este hombre no son pocos. A ver qué dice el señor Daniel. A ver qué dice. Vamos a ver qué pasa con él. Señores, bueno, si no hay despedida, que tengáis Feliz Navidad, Feliz Año, Merry Christmas, Happy New Year, New Year's Eve. A tocar mucho la guitarra, nos emborracháis mucho, en fin. Exacto, exacto. Pásadlo bien. Señores, nos vemos el año que viene. Con vosotros, Daniel Carnelia. Vamos allá. Señoras y señores, tenemos aquí al maestro, señor Daniel Carnelia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por tenerme aquí. ¿Cómo va eso? Joder, un súper placer. Hace mucho que intentamos hacer esto, pero al final, entre que tú eres un tío ocupado, Alejandro viaja más que tal, y yo que me pongo enfermo a cada viento que me toca la garganta, macho, ha sido complicado. Pero bueno, por fin lo hemos conseguido. Aquí estamos. Sí, sí, sí. Costó, pero aquí está. Sí, sí. ¿Estás en tu taller, no, Daniel? Ay, perdón. ¿Cómo? No, dale, 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 dale. Perdona. No, te preguntaba simplemente que estás ahí en tu taller. Exactamente. Acá estoy en casa. Esta, digamos, es mi central, donde hago las pequeñas cosas, setups, ajustes, pero después cuando tengo que trabajar con lo bruto y cortar maderas, tengo otro taller ya con maquinarias un poco más grandes, que es donde se hace el proceso, digamos, de echar los tablones grandes, cortarlos, darle forma, regresarlos, en fin, nada, toda la parte en bruto. Bueno, para toda esa gente, porque yo creo que habrá gente que sin duda a lo mejor no sabe quién eres, de dónde vienes y tal, preséntate un poco, o sea, tú, cómo, de dónde vienes, cuándo empezaste tu trabajo como luthier, empezaste a lo mejor en tu país y luego te mudaste, haz un poco de background para la gente que no te conozca. Por supuesto, bueno, obviamente, ya cerrando por mis cuentas, mi acento, perdón, soy argentino. Bueno, vine, ahora estoy en, radicado en Estados Unidos, en la Florida, del sur de la Florida, esto es Fort Lauderdale, cuarenta y pico minutos de Miami, y aquí estoy hace dos años, vengo de Buenos Aires, capital de la República Argentina, y empecé con el tema de la lutería y ya unos cuantos años, creo que 2005, 2006, en el cual, como todo, obviamente, creo, no voy a hablar por los demás colegas, pero en la mayoría, todos los que estamos aquí en el mundo de la lutería o mismo, sí, de la industria musical, obviamente es por algo, es porque de alguna u otra manera quisimos participar, ustedes son dos músicos profesionales, en mi caso, mi idea era también ser músico profesional, las vueltas de la vida no se dio, pero bueno, en ese momento yo estaba estudiando en Buenos Aires, la Escuela de Música Contemporánea, que en ese momento era parte del BIN, la Berklee International Network, o sea, que pertenecía al grupo de Berklee. Y allí estudié la carrera de músico profesional, conocí un montón de gente, un montón de músicos súper, nada, profesionales, curiosamente yo empecé, si bien toda mi vida he enamorado de las guitarras, desde los 11, 12 años, creo, después que recibí mi primera guitarra, curiosamente, cuando me escribí en Berklee, me escribí como pianista, para estudiar piano. Sí, bueno, hice mucho tiempo piano, la Escuela de Música Contemporánea es, no música clásica, sino más orientada a el jazz, bossa nova, y todo lo un poco más complejo, que nada, en ese momento obviamente era lo más atractivo, para mí. Pero bueno, conociendo a un colega, me dijo, bueno, empecé unas clases en una escuela de Luthiers, que se abrió en Buenos Aires, y le dije, ¿cómo es eso? No, está buenísimo porque empiezas a trabajar en lo que va a ser tu instrumento creado por ti, aprendes a seleccionar las maderas, a usar las herramientas, y al final de la carrera te quedas con un instrumento. Dije, uh, buenísimo, listo, vamos a hacerlo. Voy, me inscribo, nada, entro al taller, hermoso, muy grande. Lo que pasa es que, en ese momento, yo muy joven y ansioso, yo lo único que quería era mi instrumento. Entonces, los primeros meses del curso eran teóricos, era pura teoría, un pizarra, etcétera, y mi cabeza, nada, de vuelta, ansiosa, dije, no, bueno, basta, me aburro, me canso, no quiero ver esto. Así que dejé, pero a los dos años, no mucho más que eso, otra vez me picó el bicho ese de volver a verlo. Y empecé a buscar y encontré, yo no sé si ustedes, seguramente sí, pero un luthier bastante conocido argentino de la época, llamado Ricardo Miranda, él tenía un taller en las fueras. Ok, ok, bueno, es un luthier que se especializaba mucho, ahora está en México, lo sigue haciendo, en Argentina es muy conocido. Hace muchas telecasters y stratocasters, se dice que son, muchos músicos importantes de Argentina, tienen algún que otro instrumento, no sé, dividido, Ricardo Amoyo, en fin. Bueno, voy a este taller, ellos eran dos personas, estaba Ricardo Miranda y estaba el otro socio que se llamaba Daniel, Daniel Delgado, en el cual Ricardo justo se mudó a México, quedó a cargo de este muchacho Daniel y le empezó a dar clases de lutería. Voy hasta allí, imagínate las ganas que tenía y el amor por aprender, que me quedaba a una hora y media de viaje, para ir hasta allí, una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, pero ya era de otra forma y la verdad que ahí es cuando me cautivó, porque ya directamente uno entraba ahí, las manos en la masa, hacer quemar maderas, empezar a ver los instrumentos, ya empezar a cortar del día a uno, lijando, y se iba aprendiendo toda la parte teórica a medida que también uno estaba construyendo. Bueno, y allí empezó, allí hasta varios años, estuve muchos años allí, hasta que después, claramente cuando uno empieza con toda la parte de Luthier, no va a entrar y a pretender sacar una nave de ingeniería con toda la... no, uno empieza con lo básico, que en este caso para las guitarras es una Telecaster, que es el modelo más básico, que no quiere decir que, o sea, a mi entender, para mí es uno de los modelos más versátiles para utilizar. Y bueno, uno empieza con una Telecaster, después de más o menos haberlo terminado, ya levanta un poco el nivel y hace una Stratocaster, en el cual la Stratocaster uno ya tiene que hacer los rebajes del apoyabrazos, la parte de atrás, para la cintura. ¿Conservas todavía la primera Telecaster que hiciste o no? No, sí, por supuesto, y está en Buenos Aires, no la tengo aquí conmigo. Es un yunque de Fresno americano que veo de pesar, no sé cuánto, 10 kilos más o menos. Es que la ignorancia, la ignorancia, lo que sí, yo recuerdo, y no me voy a olvidar jamás, que cuando fui a buscar esa madera para hacer esa Telecaster, que era un Fresno americano, me encantaba la veta de la madera, pero pesaba dos toneladas. Y en ese momento yo no sabía realmente de cómo iba a ser un resultado final, lo que ahora uno puede anticiparse perfectamente. Pero la tengo, de hecho, es la primer guitarra que he pintado. En ese momento todavía no tenía equipo de pintura, pintaba directamente con nitro en aerosoles, lo que se conseguía en ese momento. Que fue una Butterscotch, una Telecaster 52, una Blackguard, pero de 20 kilos. Bueno. Más tienen una pieza, de maple también. Así que nada, lo que es una 52. Después de allí pasé a una Stratocaster, que no la tengo más. Después creo que debo tener hechas unas, no sé, 10 Telecasters. No sé si tantas Stratocasters, honestamente, habré hecho 5 o 6, nada más. Porque después ahí ya empecé a volcar toda mi pasión a la parte de Gibson. Yo soy Gibson fan, 100%. Has dado con el canal adecuado, ¿eh? Total. Lo sé, lo sé, lo sé. SG's, Les Pulse, obviamente. Y eso ya es un... Si bien la SG sería el paso intermedio entre la Stratocaster, en modo construcción, estoy hablando, ¿eh? Ya Gibson introduce lo que son los mástiles inclinados en ángulo, las palas, el headstock también inclinado. Y ni hablar, obviamente, de toda la parte del Carvel. No solo del... Cuando uno dice Carvel se piensa en la panza de la Les Paul. Estoy hablando también de la SG, los cuernitos, todo eso se talla, se talla a mano, con distintas herramientas. Entonces ya es como una cosa un poco más compleja. Ahí debo decir que con los conocimientos básicos de la construcción es tipo Fender. Obviamente uno tiene un buen background, una buena escuela, pero es otro mundo, a modo de construcción, porque son un montón de cosas a tener en cuenta, tanto de física y de reglas, porque ya al introducir un ángulo en el mástil, uno ya tiene que pensar y compensar en cómo va después desplegar, desplegarse, mejor dicho, el cuerpo, calcular bien para no pasarse después cuando uno va a poner el puente, el ADR, que no quede abajo, que no quede muy arriba. Entonces son cosas que se va aprendiendo, o mejor dicho, uno se va dando cuenta, si bien ya más o menos la teoría la tiene, y obviamente de ver instrumentos, pero otra cosa muy distinta es cuando uno lo está haciendo. Uno se pasa sin querer de más, con una mano, una pasada de la herramienta y puede hacer desastres. Un solo milímetro puede generar un cambio absoluto en la posición del puente. Así que nada, por supuesto que las primeras el SPOLS o ESG que he hecho tienen su cantidad de efectos impresionantes. Es donde uno aprende realmente. Cuando uno hace lío o comete un error, ya sabe, para la próxima hace una nota mental y procede. Mismo también cómo uno va haciendo los distintos pasos en la construcción. Tal vez conviene primero hacer, llevar un orden para después, el día de mañana, no tener un problema, sin ir más lejos. Cuando uno tiene el cuerpo de una lespol, la parte de atrás, cuando hace el redondeo, digamos, el round over, como se le dice, en la parte... Permiso, voy a mostrar un ejemplo que tengo aquí en la tarra. Claro. Bueno, esta que está... Cuando uno hace esta parte, el borde, con una fresadora y con la fresa, estos a mano, uno de los primeros errores que me ha pasado a mí es hacer primero el agujero del jack antes de hacer este rebaje. Y el problema es que la fresa, al pasar, que tiene un rulemán que va copiando el contorno, llega al momento donde está el agujero, se mete en el agujero y track, se va para adentro la fresa y te hace un agujero de este lado. Nada, esas cosas en las cuales se nota mental. Primero hacer la parte de arriba, después hacer el agujero. Y como esas cosas van pasando miles, que uno va... Claro. También supongo que a nivel personal, por así decirlo, como luthier y constructor, no lo sé, ahora tú me dices, ¿no? Pero creo que uno a lo mejor está como más orgulloso cuando construye una guitarra tipo lespol. Ya no estoy hablando de que sea mejor como marca o como guitarra tal, sino simplemente por el tipo de construcción, ¿no? Cuando haces una telecaster, al final es lo que tú dices, ¿no? Es un trozo de madera que está cortado de una cierta forma y un mástil que está atornillado, pero una lespol requiere ya un conocimiento como más avanzado, la tapa curva... Tiene mucho más que ver con un maestro constructor que no a lo mejor una Fender. O a lo mejor... No sé, tú dirás. Pero yo creo que yo como luthier estaría más orgulloso a lo mejor de poder hacer una lespol que una Strato. Sin decir que sea mejor o peor guitarra, no tiene nada que ver. Sino como construcción estoy hablando. A ver, sí. Yo creo que en realidad cada una tiene sus desafíos. Honestamente, yo no me considero, por ejemplo, un experto en telecasters ni Stratocasters. Para nada. De hecho, creo que a esta altura, después de haber... Ni siquiera recuerdo cuando fue la última construcción que hice de una telecaster o una Stratocaster. O sea, para decirte que si hoy me toca hacer una... Que de hecho estoy haciendo una Stratocaster. Ahora me está bajando la ficha. Mira, la está olvidada, la tengo. Me genera más desafíos por ya tener tan... La costumbre y esa memoria, ya digamos, de saber exactamente qué hacer con una lespol. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que cada una no deja de ser una construcción hecha por alguien. Entonces, cada vez que se termina un instrumento, para mí es un... Ya es una obra, ya sea, no sé, pintada en blanco y negro con lápiz o pintada con al óleo en un lienzo. Son dos clases distintas, pero no dejan de ser, a mi modo de ver, el trabajo finalizado de días, horas o lo que sea de esfuerzo. Claro, yo lo pregunto porque recordemos que ya en los 50 Gibson tachaba de chapuzas a los Defender. Porque Gibson ya venía de construir una serie de guitarras muy elaboradas y tal. Y ellos dijeron, ¿qué hacen estos tíos? Cortando dos trozos de madera, atornillándolos. Vamos a hacerlo nosotros mejor. O sea, lo digo porque a nivel... Yo pensaba, digo, desde un punto de vista de constructor, a lo mejor incluso te gusta más cómo suena una Telecaster o una Strato. Quiero decir, para nada estoy diciendo que Leo Fender lo hiciera mal. Pero que a nivel, como constructor, a lo mejor dices, hombre, como constructor una lespol, pues es como un violín, ¿no? Tiene mucha más, no sé, historia y a lo mejor, no sé, por eso lo preguntaba. Porque ya Gibson lo decía en los 50, digo, yo qué sé. Lo que pasa es que sí, Gibson lo que tiene es toda esa ornamentación en los instrumentos que ellos fueron pasando desde las construcciones, desde los mandolines hasta las cenefas y todo. O sea, uno lo ve y, por supuesto, visualmente es un... A comparación de lo que puede ser una Telecaster, que yo creo que eran distintos conceptos en la época. No soy para nada un súper conocedor de tanto de la historia de Fender, pero más o menos, o sea, Leo Fender fue súper práctico. El ingeniero creó, vio de qué manera era más fácil poder construir un instrumento funcional y vaya si lo logró la realidad. Sí, no, claro, claro. Cero carpintería. Y las guitarras que conocemos, ya sea de Alder o de Ash, el Fresno, eran porque eran sencillas de conseguir y baratas a un costo en nada. Risorio y bueno, por eso utilizaban esas maderas. No por un estudio de que vamos a utilizar Alder o Fresno porque van a sonar de cierta manera. No, era lo que había. Y con eso construyó una nave. La verdad que sí. Claro. Y Gibson, por supuesto que ya de repente con todo lo que son los inlays, los trabajos, el binding, las cenefas y toda esa decoración del instrumento. Ya empezar a utilizar los tops tipo violines con flama y ya era otra categoría de instrumento, por supuesto que sí. Que creo que es al día de hoy, ¿no? Que Gibson mantiene clara su imagen de fábrica, boutique y más ahora con todos los instrumentos bastante elevados de precio, ¿no? Que son como para cierto público de mayor, no sé cómo decirlo, de más pasta. De un mayor estado. Sí, claro, exacto. Hablando de Gibson, ya que hemos entrado en el tema, era una pregunta que tenía pensado para más adelante, pero creo que ha salido el momento idóneo para preguntarlo. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el estado actual de Gibson? Sí, porque sabes que hay como mucha fama de que es muy caro, como que es para, como tú dices, ¿no? De un estatus social o, bueno, de un estatus monetario alto. ¿Crees que realmente está justificado ese precio o que, como otra gente dice, pagan marcas? ¿Ves que están en un buen momento a nivel de instrumentos? Mira, yo, bueno, sí, por suerte he tenido, vale la redundancia, la suerte de poder probar esos instrumentos, los veo seguidos y también la posibilidad de compararlos con instrumentos vintage. Y la realidad, a ver, no son, por supuesto que son instrumentos, no por nada van a costar ese precio, o sea, no es que te van a dar, no, o sea, son instrumentos muy buenos. Pero lo que tiene Gibson es que, claramente, sin ir más lejos, hace una semana yo he podido probar la nueva tanda, están enteradas la nueva tanda de Morphe Lab de las Brazilian, que cuesta un dólar cada una, bueno, hicieron una tanda de esas. Bueno, yo pude probar tres de esas. Joder, muchas. Sí, bueno, da la casualidad que en una de las tiendas de aquí, les correspondió, le tocaron tres de ese lote. Sí, son buenas guitarras. Tal vez yo no le encuentro mucha diferencia con una Custom Shop normal, o con una, bueno, Morphe Lab ahora normal, pero el tema es que, al tener Brazilian Rosewood en una edición limitada, eso, ya de por sí, para una marca, fábrica de Gibson, tienen que hacerlo valer, tienen que hacerlo valer. Pero no las veo muy, mucho más lejos que cualquier Morphe Lab, o una R9, cualquiera que uno pueda tocar. La verdad que para mí, están bien hechos, veo que hay mucho avance con respecto a los insumos y los accesorios, por así decir, del tema de empezar a utilizar inlays que son un poco más correctos, tal vez los acabados y las dimensiones, cada vez se están acercando más, a ver, acercando a lo que uno pretende de una R9, no R, de una R59 original, una Burs. Y están bien hechos. El tema es que, bueno, aquí hay muchos coleccionistas, muchos, aquí en Estados Unidos, imagino al resto del mundo igual, que son piezas de colección, de repente sale la 2024 Murphy Lab con, no sé, ahora, Brazilian Rosewood, que tiene una edición que va de aquí a aquí, hay que tenerla, hay que comprarla, o sea, no importa, la compro y la tengo ahí en mi colección. Pero yo creo que Gibson ha capitalizado muy bien eso. Tiene un fiel seguidores con los cuales están dispuestos y es lo que piden. Si no, lógicamente, no lo estarían ofreciendo. Claro, claro. Y, bueno, llega un momento que te hemos interrumpido con tu historia. ¿Por qué te mudas a Estados Unidos? Es también por este tema de lutería de que dices, quizá aquí tenga un, no lo sé, si un público, un tipo de cliente diferente o es como casualidad? No, no, no. Honestamente es casualidad porque con mi familia decidimos venir a Estados Unidos previo a la pandemia. Nosotros ya habíamos iniciado por una decisión de, ok, venir aquí, empezar a desarrollarnos aquí. Sentíamos como que en Buenos Aires habíamos llegado a un techo, se estaba haciendo muy difícil. Por temas, obviamente, del país. Y decidimos venir a Estados Unidos y justo cuando ya teníamos todo iniciado, nada, comenzó esto de la pandemia y tuvimos que quedarnos por dos años más hasta que apenas se levantó todo. Pudimos venir. La idea era, bueno, además del tema de los instrumentos y luthier, yo siempre estuve involucrado en todo lo que es la parte de la industria musical. Entonces, yo además de la carrera de Berkeley, también estudié ingeniería de sonido, trabajé mucho en estudio de grabación y la idea, o sea, antes de venirnos para Estados Unidos, yo estaba trabajando mucho con música comercial. Sí, música para publicidades, música para, no sé, para fitness y entrenamiento, que hacían música para programas de entrenamiento físico, etc. Trabajaba en muchas compañías de aquí de Estados Unidos. Entonces, en un momento dije, bueno, o sea, vamos a Estados Unidos a seguir expandiendo todo eso. Y vine con esa idea en la cabeza. Y muy curioso es que apenas llego, los primeros meses, evidentemente en Instagram el algoritmo, las fotos mías de luthier empezaron a rotar y me empezaron a preguntar, gente de por aquí, si estaban a la venta, si hacía reparaciones. Y de a poco empecé a tomar ese trabajo y en el plazo de un año pasó a ser 100% mi actividad real, de, digamos, mi primer profesión. Y nada, de ahí fue despegando. Honestamente he tenido la suerte de haberme venido desde Buenos Aires con... Yo traje 12 guitarras, 12 instrumentos, en los cuales 9 estaban terminados y 3 me había quedado con el tiempo corto para poder terminar la pintura. Entonces dije, ok, llego acá, voy a buscar a ver quién me puede dar una mano con la pintura y voy a mandar un correo a Historic Makeovers. A los mejores, ¿por qué no? Los conoce, se conoce mundialmente, ¿no? Sí, claro. Se conoce mundialmente. Entonces dije, voy a mandar, voy a preguntar a ver si ellos pueden tomar la pintura de estos 3 instrumentos y me pueden dar una mano hasta que yo más o menos me estabilice en un lugar, pueda tener mi cabina de pintura, poder volver a hacer esos trabajos. Entonces fui personalmente, porque lógicamente están aquí en la Florida, están a 3 horas donde vivo yo. Así que fui personalmente al taller, los conocí, tuve una muy buena relación con Kim, el dueño. Hasta el día de hoy, tranquilamente nos consideramos ya amigos. Y allí es donde aprendí un montón de cosas que no pensé que iba a aprender jamás. Uno entra a ese lugar y de repente hay como un armario sin las puertas, donde están todos los estuches, con las cintas, con los nombres, y uno de repente se queda ahí mirando y dice, no sé, Paul Stanley, Saul Hudson, Slash, no sé, de repente aparecen ese tipo de... Y uno dice, no puede ser, y te permite, abrimos, sacamos, levantamos, miramos los instrumentos, ese instrumento es el que está usando Paul, Fulano, Mengano, etc. Y nada, y eso es impagable por lo menos para mí o para cualquiera obviamente que sea amante de todo este mundo. Y a mí me sirvió muchísimo para poder llevar todo lo que son mis construcciones a otro nivel, porque, vamos, comparando directamente con los instrumentos originales, 58, 59, 60, 54, 52, 53, vamos, o sea, es un montón de... es una biblioteca allí, a disposición. Esto para la gente que tampoco sepa quiénes son, ¿no? HistoryMakers, para que lo sepan un poco, son unos... Bueno, es una empresa que creo que monta aquí, no sé cuántos trabajadores son ahora, pero es un sitio donde la gente va a... Manda, digamos, un montón de instrumentos, no solamente modernos, sino sobre todo... Sobre todo no, pero muchos vintage, porque son los que mejor recrean, ¿no? La pintura original de esos años, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene una Les Paul del 58, que está repintada, ¿no? O está hecha polvo, pues cuando la van a arreglar, normalmente... Normalmente digo porque hay más gente, ¿no? Pero la gente lo manda a estos porque están considerados los mejores. Y yo tengo una pregunta respecto a esto, porque ¿qué es lo que hace...? O sea, yo tengo una guitarra pintada por ellos, una guitarra tuya, pintada por ellos, ¿no? Y yo cuando la vi dije, es que me parece algo como... No entiendo, o sea, yo la veo y digo... O sea, brutal, yo estoy enamorado de esa guitarra, pero... O sea, psicológicamente no entiendo por qué... Al final es pintura, o sea, ¿por qué esta gente es tan buena haciendo esto? Y una empresa, da igual, cualquier empresa u otra gente, dices... Está guay, pero... Por ejemplo, yo pensaba que mi Lemon Burst de Gibson era la hostia. Lo pensaba. Hasta que las puse una al lado de la otra y dije... O sea, es lo que siempre digo en este canal. Digo, si es que lo chungo es comparar. Porque cuando tú no comparas, todo está bien. Pero cuando tienes dos... Cuando comparas algo que vale, yo qué sé... O sea, Story in Make Covers creo que te cobra 4.500 dólares o algo así por su trabajo. O sea, tienes que comprarte una... Lo que sea que te compres y mandárselo y te... Me refiero que no son baratos, pero bueno, tú mismo has dicho que tiene una lista de espera de un montón de tiempo. O sea, que son los mejores. Pero yo... ¿Qué es lo que hace? Tú que has estado ahí y lo has vivido. ¿Por qué esa pintura? ¿Qué es lo que la hace mejor? ¿Es el... ¿Pintan diferente? ¿Usan nitro sin plastificante? No sé. ¿Qué es lo que hace que sea diferente? ¿Por qué? ¿Por qué es tan buena? Primero, número uno, el conocimiento y el tener estudiado las pinturas de la época. Te vuelvo a repetir. O sea, no es solo ellos que agarran... Que sí, por supuesto que es la mayoría de su trabajo. No todos los días uno está recibiendo una guitarra vintage para restaurar. Pero no es lo mismo recibir una R9 de Gibson para hacer todo el makeover que recibir una guitarra vintage, estudiarla, ver, hacer pruebas, un montón de pruebas para poder llegar a esos tonos, a esos mismos colores. Es hacer un montón de pruebas, lo que significa, por ejemplo, el tapaporos famoso de Gibson, el Cherry Pore Filler, que no es más que un polvillo dentro de una mezcla, aunque parece una mayonesa, que se unta para después la caoba, que es una manera muy porosa. Con esa pasta, cubrir todos los poros y sea mucho más fácil la pintura, pero ese color que queda del tapaporos es el 95% del color del Cherry de Gibson, de los Bugs. Entonces, armar eso, después la nitro, que se le tira encima, tiene que ser una nitro que se ponga bien dura y que después, a causa de efectos climáticos, se pueda romper con el frío. Y no es lo que pasa, ojo, no sé bien ahora los últimos modelos de Gibson, cómo están haciendo todo el tema de, por ejemplo, el checking, el craquelado de los instrumentos, pero para poder conseguir eso, la nitro tiene que tener una fórmula que no se utilice mucho, este, plasticizers, que no deja de ser plástico, que lo que quiere decir realmente es que eso, que Gibson lo introdujo a modo de una mejora, porque ellos recibían muchas quejas de que los instrumentos, eh, pero se rompen, la pintura se empieza a resquebrajar. Entonces, eso lo que hace es brindar una elasticidad a la pintura para que con esto del frío y calor, que la madera se contrae o se vuelve a expandir, no la quiebre, tenga esa elasticidad. Eso es lo que significa que tenga estos... Plastificantes. Plastiziders, exacto. Pero bueno, todo eso es, no deja de ser una búsqueda de prueba y error a ver qué distintas fórmulas van a funcionar para que se asemeje a lo que pasaba antes. Entonces, hasta que se da con una, que es la que tienen ellos ahí, que utilizan, hay muchas, honestamente, hay muchas. Y nada, o sea, el tapaporos para conseguir ese color. Después, las distintas tinturas que se utilizan para los bursts. O sea, la guitarra Gibson tiene una base que es un amarillo. Esa es la base, dar con ese correcto amarillo. Después, viene toda la parte del rojo, el marrón, el negro, las mezclas, porque normalmente para conseguir un color, hasta se le tira un poco de azul para dejar la sombra, el amarillo de fondo más el azul, se empieza a transformar en verde. Entonces, bueno, nada, todo ese tipo de secretos que ellos lo fueron desarrollando durante muchos años hasta tenerlos, digamos, ya súper incorporados. Y eso, ahora que dices secretos, por ejemplo, ¿hay mucho secretismo? Cuando vas, tú que has estado ahí varias veces, tal, o sea, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es, no sé, la comparten, la fórmula esta? Contigo, me refiero, con gente de confianza que saben tal, o te dicen, sale un momento de la habitación que voy a echar el tapaporos este y no quiero que veas la mezclina. Para nada, para nada, en ese sentido, conmigo por lo menos son, me han enseñado un montón de cosas. He aprendido muchísimo con ellos, desde qué materiales usar, hasta cómo utilizar, por ejemplo, no sé, distintos químicos para poder envejecer. Y después, obviamente, cada uno va haciendo sus pruebas. A lo mejor, cosas que le resultan más a ellos, a mí no me resultan tanto y yo tengo mi otra manera de conseguir lo mismo. Pero sí, son, la verdad que son muy abiertos, no se guardan ese conocimiento. Conmigo son 10 puntos. Aprendí muchísimo y hasta, es más, imagínate a qué nivel que... Ya Kim me estuvo, muchas veces me está hablando, me está hablando al oído para ir a trabajar a Historic Makeover con ellos. Nada, son un montón de cosas ahí que las aprecio muchísimo, ¿no? Y existe la posibilidad, o sea que aprendo mucho y, nada, y obviamente hemos generado un gran vínculo y les encanta también lo que hago. Qué bueno. Y hablando de tus guitarras... Perdón muchachos, pero vengo de un refri, estoy medio acongestionado. Todo bien, todo bien. Y hablando de tus guitarras, digamos, tus guitarras se inspiran en Gibson, digamos, o sea, en la construcción tradicional que usa Gibson, en plan madera, o intenta darle tu toque con, no sé, otras maderas o cosas... Porque aquí tengo una, lamentablemente, tú sabes que el viernes tendría que haberme llegado el puente de esta guitarra, todavía no me llegó, así que, te está faltando, pero te la muestro. Es una guitarra de caoba, básicamente con... Basada, es mi versión, digamos, de una Les Paul. Tiene algunos... En este caso, las inconstitaciones, los Indeys, son de Madre Perla Real. Yo no sé si se llega a ver, bueno, voy a acercar un poco para... Muy guapa. La pala es un poco diferente. Esto tiene, es el sobrecabezas de Brazilian Rosewood. No sé si se llega a captar, pero es mucho más marrón oscuro de lo que es el diapasón. ¿El ébano, no? No, es que no es ébano, es Brazilian Rosewood. ¡Ah! Este, este de Brazilian Rosewood es bien oscuro, sí, 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 sí. Te das cuenta al tacto, no visualmente. Bueno, esta no tiene absolutamente nada añejo, si la ves, brilla por todos lados. Esto es de Quilter. De Quilter. Y tiene algunas cosas más... No quiero decir mejoras, porque mejoras no es la palabra. Son... Sí, pero... Visiones mías, exactamente, para el diseño, en el cual, por ejemplo, es mucho más fácil acceder aquí. Normalmente, ustedes saben perfecto que las Les Paul, el acceso es un poco más complicado que en una SG, por ejemplo. Entonces, esto lo que tiene... Sí, pero a partir del traste 15 no hay dinero. Se dice, ¿no? Ya sabéis lo que dice. Mira, esta, por ejemplo, tiene la unión al cuerpo en el traste 17, las Les Paul lo tienen en el 16. O sea que está todavía más metido. Esto al levantarlo un poquito más, es mucho más sencillo aquí el acceso. Nada, después es un poco más abierto, ya tirando como si fuese. Entonces, tiene un poco de todo. Es una versión entre Les Paul, entre Telecaster, y el cuerpo es más lo que sería una TRS. Es un poco más... Estilizado, ¿no? Estilizado, no es tan, tan redondo. Mira, te voy a mostrar. Aquí tengo una Les Paul. Mira. Claro. Es más grande la Les Paul. Es mucho más grande la Les Paul. Y esa guitarra tuya, esta persona para un rap, ¿no? Estas son todas con Rap Aron, porque a mi entender, me gustan mucho más las... No sé, yo soy un fanático de las 54. Y todas las guitarras, bueno, de las 54 y para abajo. Con la Rap Aron, yo siento que hay una comunicación... Hay menos intermediarios en la comunicación de la cuerda y el cuerpo. Ya sea, no sé, con Bixby, que pasa por distintos puntos de apoyo, el Tunomatic normal con el puente y el cordal. Siento que directamente en los Rap Aron, con un cordal solo, no sé por qué, ya me sé psicológico o no, yo siento que vivirá más. Entonces, son cuestiones de gustos, por supuesto. Yo me alegro que hayas dicho, perdona Alejandro, que hayas dicho eso porque justo era una de las preguntas que tenía pensadas hacerte, ¿no? Porque, claro, yo que tengo... Tuve primero la réplica, ¿no? De la 53 italiana y tal, y ahora tengo la 52 original y he tocado varias también. Todas las que toco, que son rollo Rap, que no tienen el puente entero. Primero me pasa una cosa curiosa, que es que noto que tienen mucha menos tensión. Y a todas, yo llevo 10s, a casi todas les pongo 11s o al menos 10 y medio. Porque con 10s noto que es como tocar 8s, casi, es como, buah. Y yo lo he asociado a eso porque me ha pasado con esas guitarras, no sé si ahora tú me darás una explicación de eso. Y luego también noto, tío, que ya no sé si el tono tal, pero noto cuando toco, incluso desenchufado, que la guitarra vibra más, ¿no? Como que es más llena. Alejandro también, no sé si él tiene también algunas guitarras así, no sé si nota lo mismo o... Sí, sí, 100%. Y es que lo que te iba a decir antes es que me pasa igual, que es que yo noto que ese puente en concreto obtiene más ataques, más resonancia, pero creo que le aporta un sonido que otros puentes no le dan. El sonido es muy subjetivo, ¿no? Todo depende también de las preferencias personales. Cada músico es diferente. A lo mejor uno siente que el wraparound, como en mi caso, vibra más o hace resonar más el instrumento que el puente y cordal. Otros no. A lo mejor otros prefieren, no sé, no le dan mucha importancia y prefieren concentrarse más en los pick-ups, las pastillas. Es realmente, es un conjunto de cosas, de tantas, tantos ingredientes dentro del instrumento que, sin ir más lejos, tal vez, un instrumento que, a lo mejor, Tony dice que es de puta madre, a lo mejor a Alejandro no le gusta tanto, viceversa, porque no hay una receta en la cual va a satisfacer exactamente igual, de la misma forma, a cada músico. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que, a lo mejor, viene un músico a probar un instrumento, se queda enamorado, después viene otro, lo prueba y le gusta otra cosa. Y ya, después, no sé, casos extremos donde, no porque si la cuerda no es de esta marca y no tiene un concentrado de níquel tanto, o, sí, es que lo hay. Y yo digo, bueno, está bien, qué sé yo. Si supieran que, por ejemplo, no sé, las Gibson, las guitarras Gibson no utilizaban las cuerdas tradicionales que se consiguen hoy en día, usaban las cuerdas Monel, que son las que estoy usando yo para las guitarras, es que las cuerdas Monel tienen un, creo que siquiera un 60 y algo por ciento nada más que de níquel, y después tienen cobre y otras proporciones que son completamente distintas a una cuerda tradicional. De hecho, las guitarras Gibson y las pastillas, los pickups, se diseñaron en base a ese tipo de encordados. eran cuerdas 0.12, 0.13, no existía la variedad que tenemos ahora de, por ejemplo, 8.7, 8.5, 9.47, eso no existía, eran nada más que 0.13, eran unas cosas así de bordas, flat, para hacer bendings, ¿eh? Exactamente, totalmente, y era lo que había. Entonces, en base a eso estaba diseñado el instrumento, por eso se utilizaban tensores de simple acción, que eran, únicamente iban a tomar la resistencia de una cuerda de calibre 13, que es mucho más potente que un Sargon, una 0.9. Entonces, nada, son ciertas cosas que, no sé, que influyen y que son distintas, y cada uno tiene su gusto. Oye, y sigues grabando, ¿no, Dani? Porque he oído un clink por ahí, no es tu móvil, ¿no? Que se ha parado de grabar ni nada. No, no, no. Y el tuyo tampoco, ¿no, Alejandro? Me fío muy poco de Alejandro, tío. No, creo que era el WhatsApp, tío. Ah, vale, 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 perdón. No, no, es que estaba preocupado, digo, a uno de los tres se le ha parado el móvil y digo, ya verás después. No, no, estoy escribiendo. Mira, cuando he visto tu construcción de tu guitarra, hay una cosa que también tenía aquí apuntada para preguntarte, porque, claro, hay muchos mitos. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Ahora que he visto la construcción de tu guitarra, que quería preguntarte. El primero es el del Brazilian, que me llama la atención, por ejemplo, el hecho de que tú lo uses. Para tus guitarras. Y ya me dice un poco tu respuesta de si crees que es mejor o... Ya veo que sí. Veo que hay reservas de Brazilian para rando. ¿Crees que es mejor? ¿Crees que hay algo ahí que... Porque hay gente que dice, bueno, no hay tanta diferencia entre el Brazilian o Indian Rosewood o tal. Tú lo haces por... Porque, claro, hay dos motivos por hacer esto. Una es para decir que las guitarras están hechas con Brazilian Rosewood y que a nivel simplemente de especificaciones sea más atractiva, lo cual también es entendible. Y la otra es que haya un motivo detrás que tú digas, no, es que yo creo que suena mejor. Por ejemplo. O me gusta más por lo que sea. No, no, no. La realidad es la siguiente. El Brazilian Rosewood, si uno hace un... Agarra distintas tablillas. Y empieza a hacer unas pruebas de tap, de golpearlas. Aquí no sé escuchar nada. Tienen mucha más vibración y mucho más espectro sonoro que distintos tipos de Rosewood, que no quiere decir que eso vaya a afectar a un instrumento eléctrico. En cuestiones sonoras, no. Ahora, si uno va a hacer una guitarra clásica, una guitarra española, hace un fondo y aros de Brazilian Rosewood, y se va a escuchar de aquí hasta donde están ustedes. El volumen que tiene eso es impresionante. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que usarlo en una eléctrica? A mi entender, estaban muy disponibles en esa época. Pero hoy en día me refiero. O sea, hoy en día. ¿Por qué? Para mí, al tacto, uno se da cuenta enseguida, si tiene la experiencia entre Brasilia, el Indian o el Pau Ferro. Para mí, el Indian Rosewood y el Pau Ferro, que es el Bolivian Rosewood, son mucho más porosas. Entonces, se siente mucho más. El Brazilian es más aceitoso. Entonces, al tocarlo, hasta parece lubricado. Parece como que es mucho más... Se resbalan las manos mucho más sencillo. A cuestiones sonoras, no, honestamente, no le encuentro yo, en un instrumento eléctrico, realmente una diferencia en cuanto a sonido. Porque ahí ya entran un montón de cosas. Sí te puedo decir que la combinación de todas las maderas vas a conseguir unas frecuencias particulares en las cuales definen qué instrumento es. O sea, uno escucha una Les Paul, escucha una SG y son dos instrumentos diferentes. Uno sabe cómo es un sonido más oscuro, tal vez, de una Les Paul y un sonido mucho más brillante de una SG. Sí, sé que las combinaciones en total y después, obviamente, las pastillas. pero para mí el Brasil en Rosewood, ni hablar que visualmente es hermoso, yo trabajo con Brasil en Rosewood porque tengo la suerte de tener y al tacto y en el conjunto genera un mojo, genera esa sensación de decir sí. Me encanta. Oye, entonces, Daniel, entonces, ¿para ti qué proporción de importancia tiene la construcción, o sea, la madera con la electrónica? Porque siempre eso lo hablamos con Tony, ¿no? Que él dice que, por ejemplo, que una buena electrónica con pastillas o micrófono, como decís por Argentina, puede arreglar carencias de una... un mal mueble o carencias de un mueble, por así decirlo, ¿no? Bien. ¿Qué proporción las pastillas o micrófonos, como le decimos en Argentina, son justamente eso? Son micrófonos que van a tomar las frecuencias del instrumento. Las frecuencias, la vibración de la cuerda, que la cuerda va a vibrar en base a las características tonales de la madera o de la superficie en la cual están esos dos puntos de contacto y eso lo va a traducir el micrófono que tiene instalado entonces uno de repente ya hablando y de hecho soy cero construcción de pastillas pero ¿cómo capta toda esa vibración? Depende de los distintos modelos tal vez a lo mejor si es muy brillante acústicamente vamos a tratar de atenuar o endulzar un poco esas frecuencias con una pastilla que tenga un poco más trabajado esa frecuencia tal vez la guitarra suena muy oscura y bueno entonces busquemos unas pastillas que en la curva de frecuencias tengan un poco más intensificado los agudos y vamos haciendo unas pruebas hasta llegar yo creo que es un complemento del instrumento o sea lo puede mejorar es un ecualizador ¿cómo te lo va a transmitir? obviamente que después hay tantos factores porque después tenemos el amplificador entonces dependiendo también sobre cuál es tu cadena de sonidos ¿qué es lo que más te va a servir? es la búsqueda interminable del tono así que no son muchas cosas esa famosa búsqueda de comprarte una guitarra de 10.000 dólares un amplio de 6.000 y luego te compras un cable de 5 dólares es como no puede ser eso me ha pasado me ha pasado porque obviamente al hacer instrumentos boutique con muchas a ver por ejemplo este mundo y más el mundo de las Les Paul hay es como cualquier mundo de coleccionista algo unos accesorios y todo eso hasta cuesta mucho más caro que por ejemplo no sé alguien quiere ponerle unas clavijas originales de una guitarra vintage a una guitarra moderna y una clavija va a costar mucho más que el instrumento entero porque ese precio es una cuestión de insumos que son muy preciados y que ya es escaso no se fabrica más hay un número y listo limitado es cuestión de precios pero sí ha pasado que a lo mejor o al revés uno hace un instrumento que está buenísimo y le quieren poner no sé accesorios que eso es un desperdicio pero hay cada uno realmente cuestión de gustos lo que decimos siempre ahora que has comentado esto de las clavijas fíjate que yo mi 52 vino con Cluson perdón sí tranquilo entonces mi 52 estaba modificada con Cluson con Cluson no con Grover perdona y a mí estéticamente siempre me han gustado más los Cluson por una cuestión estética pura entonces he estado buscando algunos de los 50 para comprar y al final creo que he decidido comprar unas réplicas porque es que los Cluson los más baratos que he encontrado que he encontrado del 53 costaban como 2500 dólares que es como a ver me gusta mucho sí todo el juego me gusta mucho la guitarra pero no sé si voy a gastar 2500 dólares en un juego de 6 clavijas pero mi pregunta no va por si vale la pena o no gastarse eso en eso que creo que no que creo que ya es una cuestión pura de si quieres que tu instrumento tenga todo original o no sino ¿tú crees que hay diferencia entre aparte de la estética entre llevar Cluson o Grover en la guitarra? porque ha habido gente que me ha dicho es que los Grover pesan más y hacen que no sé qué y luego hay gente que me ha dicho que no entonces ¿qué opinas tú de eso? bueno a mí me gustan más los Grover y para mí los Grover le dan más masa al instrumento en este caso al clavijero al headstock y para mí eso le da un poco más de de sustain si se puede decir de alguna forma yo siento que vibra distinto utilizando Grovers que utilizando pero bueno pesan el doble en el caso de la Les Paul uno siempre intenta utilizar lo que sea más liviano porque ya de por sí el instrumento despesado y sumarle y sumarle y sumarle más peso no tiene mucho sentido pero yo he hecho de las dos a mí en lo particular me gusta más las Grover es por eso que en mis modelos utilizo Grover esta casualmente son Grover pero con locking con trajo pero uso Grover me gusta más a mí me gusta más las Grover después con el tema del resto de las plus todo depende si aquí yo tengo estos yo los tengo a modo de ejemplo esto es un es original es del 59 tiene del otro lado de la pack pending esos son 300 dólares de vida más o menos más o menos pero esta es del 59 esta es del 60 también original y esta es una nueva de ahora entonces el secreto es yo tengo esta porque esta es mi referencia y cada vez que trabajo en el aging de estas el objetivo es hacer que esta se parezca lo más posible a esta son bastante bastante parecidas honestamente no hay mucha pero bueno obviamente es el mojo y yo trato que marca que marca es esa nueva exclusión no vale vale no sabía si sería una de estas rollo the art of aging no sé que hay muchas marcas que hacen como es difícil de conseguir es difícil de conseguir el que perdona como que no dejan de ser estas ah bueno ya que envejecen ellos cada uno ya se ha llegado por el crazy pass por al menos por aquí difícil de conseguir los cruzons que son semi transparentes que tú lo pones en una ventana y se ve bueno son estos y acá y acá no se capta mucho obviamente pero si exacto pero aquí yo lo he conseguido alguna vez pero de buscar incluso segunda mano y comprando en Estados Unidos aquí en Europa te valen es que tú está crazy pass pero te vale más de 100 euros es que tú Daniel no sabes con quién estás hablando estás hablando con dos personas tío que se han ido a Italia a buscar tips de para para la Les Paul te acuerdas que nos hicieron a mano si sabes en plan no tengo tips que tal y es como somos unos frikis de la hostia está bien somos tres entonces pero a mí no deja de ser una pasión es que creo que es muy interesante que hay un mercado ustedes que son frikis le voy a mostrar esto venga estos son nosotros le decimos capacitores creo que ustedes dicen condensadores ah van a ver estos son del 59 Tengo aquí algunos estos son originales del 59 y estos fueron removidos de un Wurlitzer del 59 y aquí tengo los las reproducciones ya no son nada estas son de ahora son las Luxe son iguales obviamente estas tienen mucho más recorrido estas son nuevas pero nada son estas pequeñas cosas en las cuales uno si trata de hacerse ya que suma un montón a proyectos son más para restauraciones obviamente no es para una guitarra claro es que el otro día la gente que no nos entienda el otro día estuve viendo una entrevista que le hacían muy interesante al dueño de mitos de mitos pedals que el tío es un fliki exactamente igual como nosotros y se ha gastado también muchísimo dinero en buscando partes no originales pero que se asemejen lo máximo posible para una alespol que tiene y tal y el tío decía si es que yo no creo que vaya a sonar diferente pero una vez veo que el el poker chip este no es o sea cuando lo comparo con un original y veo que no está bien dice es que ya no puedo dejar de verlo que está mal y me molesta y entonces tengo que cambiarlo ya no es una cuestión de decir pero que diferencia va a haber ninguna pero es que ya te molesta que dices que no puedo dejar de no ver ese error ya ¿sabes? es que pasa lógicamente nos pasa a todos a mí te lo traslado al tema de construcción tal vez la guitarra ya está terminada está perfecta pero a lo mejor hay un pequeño detalle que ya sea por ejemplo que sí que el switch que la puntita tal vez no es tan oscura como me gustaría que sea un tono más oscuro para darle ese toque y no puedo dormir a veces me vuelvo y me piso la saco y la doy vuelta a lo mejor la pinto o la cago o cualquier cosa y tengo que buscar una nueva y desperdicio tres o cuatro hasta dar con la que realmente queda y la uso mismo con los con los golpeadores trato de añejarlos hoy y si no están como tienen que estar lo descarto y empiezo nuevo mira acá tengo ¿sabes qué es esto? son inlays ¿no? ah no eso es ah es binding ¿no? eso es nylon el nylon ah para la cejuela sí 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 esto es una barra de nylon 6 para 6 o sea de esto se corta se se talla y se llega a esto es más difícil trabajar el hueso que el nylon sí 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 mucho más difícil es durísimo se necesitan otras herramientas eh nada es es la verdad que es una pesadilla ¿crees que le aporta un sonido característico? tiene tiene su sonido y además de eso es autolubricante entonces le dan muchísima más recorrido a la cuerda para mí es es distinto obviamente con esto no quiero decir que el hueso no sea malo para nada también el hueso el bronce el tusk o los distintos materiales que se utilizan cada uno tiene sus pros y sus contras el hueso tal vez haya que lubricarlo bastante seguido ya sea con polvo de grafito o con distintos sí con los lubricantes que se usa pero el nylon es autolubricante eso no se toca más alguna vez que ya está instalado y funciona ahí quedó ¿tu favorito el nylon? en general o hueso a mí me gusta sí 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 para mí eso bueno ya porque estoy acostumbrado a trabajarlo si por ejemplo se lo dio a un colega que no hace o no hizo o habrá hecho muy pocas veces y me lo tira por la cabeza lo mismo que a mí me pasa con los los trastes lo de acero inoxidable los trastes de acero inoxidable te rompen las herramientas en la primera rectificación ¿te gustan los trastes de acero inoxidable? honestamente están buenos pero para trabajarlos no me gustan así que ¿y de sonido? sí si puedo evitarlos y de sonido hay gente que dice que son más brillantes honestamente nada para mí son igual están hechos para que duren más digamos son más duros entonces para que sean menos la necesidad de tener que hacer una rectificación y coronación a través de los trastes etcétera duran más pero bueno o sea depende mucho también del uso que le dé cada uno si es una persona que toca dos horas los fines de semana nada más cuando tiene tiempo no es que se dedica y no le da tanto uso al instrumento y aunque le pongas acero inoxidable o le pongas los de níquel normales tal vez nunca necesites tener que hacer un rectificado tan importante o una o mismo yo no conozco hasta ahora mucha gente que haya hecho salvo instrumentos vintage que haya hecho un de vuelta un cambio de trastes o sea sacar y volver a poner trastes nuevos no sé es todo cuestión de gustos yo creo que ahí influye el material de la cuerda que uses si usas a lo mejor cuerda más de acero creo y tienes un ataque fuerte pues a lo mejor yo es que suelo usar más bien níquel claro pero creo que trata mejor al trastes es depende quizás una cosa cosa mía es que sí depende del toque de cada uno de cómo le dan instrumentos si le da fuerte si tiene manos que no sé que aplastan no lo sé a mí me pasa no sé si y esto es una cosa que todavía no he logrado entender yo no he cambiado los trastes jamás a ninguna guitarra tío y he tocado tú sí porque tú vas a ver y he tocado o sea horas y horas y lo máximo una Ivanez que tenía que es la que llevé a Barcelona que toqué tío a lo mejor durante seis años no te exagero diez horas al día y después de esos seis años la llevé el útil y me dijo a lo mejor vamos a hacer un limadete ya estos trastes pero yo no sé si es porque tuve muchas tendinitis de joven y aprendí a pulsar lo más flojo posible ya no por una cuestión tal sino porque es que si pulsaba más fuerte me dolía el brazo y entonces tengo una pulsación muy muy suave o no sé qué pasa tío en cambio tengo un sudor tío que yo miro algo de lejos tío me suda una gota aquí y saco roído o sea el otro día le mandé una foto de la 52 a Alejandro y dije tío le ha usado en tres bolos y ya empieza a estar negra que no me puedo entender es que no entiendo nada tío tengo no sé tienes que probar tienes que probar las cuerdas Monel las cuerdas hace un rato sí 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 que esas lo que tienen es que ese material es completamente eh anti agua salada o sea la transpiración no le afecta la transpiración a las cuerdas no 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 hostia así que ¿dónde se consigue en esas cuerdas? y por ejemplo las Kurt Mangan es una marca bueno de aquí de Estados Unidos sí la conozco que las tiene las conozco y estamos hablando no es nada son cuerdas de el 1900 o sea son de las más antiguas entonces pero tienen esa particularidad que no les afecta la transpiración pero entonces es un tipo de material no es una marca en concreto porque si las tiene si las tiene Kurt Mangan las cuerdas monel es un tipo de material monel es un vale es un compuesto de níquel cobre y no recuerdo ya cuáles son ni los porcentajes pero es toda una mezcla vale vale yo es que si he probado esas cuerdas están bastante bien me gustó bueno he probado un montón de cuerdas yo honestamente con esto de los clientes cada uno tiene su como decía cada uno tiene sus gustos y uno que prefiere ponerle las herniboles tradicionales uno que prefiere ahora las dadario no sé las N N N N N N por ejemplo que son también que son unas de las últimas que a lo mejor dicen son más exactamente después unas elixir en nano no sé cuánto que al principio al principio suenan como la mierda y después se van asentando y he probado millones y millones y millones de combinaciones de cuerdas y nada en definitiva corresponde a qué le resulta más al músico no al constructor obviamente claro claro oye yo quiero hablar de una una leyenda tío que yo creo que tu opinión va a ser muy interesante que es la famosa leyenda imagino que habrás reparado alguna pala de Les Paul o habrás visto Les Pauls partidas a millones y la leyenda dice que una vez se te rompe la Les Paul suena mejor o eso dicen los músicos y tal entonces y luego en cambio eso dice el que la está vendiendo si eso dice desde que se ha reparado tal suena mejor no pero es verdad que he oído a varios guitarristas que no sé o sea me refiero que no tendrían por qué decir eso y que es verdad que han dicho que se le rompió la Les Paul que la arreglaron creo que con grafito o no sé qué historias y que ellos notan que suena que suena como diferente o mejor y tal y cual no sé si es un mito y tal y luego al revés también por ejemplo Rafa Nasta que es argentino también estuvimos haciendo una entrevista con él y dijo yo no tengo ni quiero ver una guitarra con la pala rota si tiene la pala rota no la quiero ni ver o sea me refiero que él jamás compraría las guitarras con pala rota antiguas obviamente se devalúa mucho de valor entonces es una buena oportunidad si a ti no te importa pagar mucho menos por una les Paul antigua con la pala rota que con la pala tal entonces yo lo haría y lo he hecho entonces cuál es tu opinión de eso para mí no suena ni mejor ni peor ya si el instrumento es bueno y suena bien no le va a cambiar el sonido porque o sea no hay diferencia que se haya hecho un arreglo bueno pero no es un arreglo cualquiera hay un momento en el que tienes dos partes no 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 eso no es un arreglo cualquiera por supuesto que no pero para mí no hay una modificación sonora tan o por lo menos que se perciba tan tan fácil porque es a ver el instrumento no deja de ser un montón de maderas pegadas entre sí o sea ya de por sí tenemos el mástil si es de una dos o tres piezas si es de tres piezas ya obviamente hay un sándwich de tres partes después tenemos sobre la pala lo que se llama el sobrecabeza después tenemos el diapasón también que está pegado después todo eso va pegado al cuerpo donde el cuerpo está una base con una tapa también pegada honestamente no para mí no influye o sea no crees que se pierda una parte de vibración por ahí porque la madera se haya roto esa misma parte o sea crees que la vibración si se ha reparado no hay problema no y el pegamento va a ser mucho más duro de lo que es la la madera ese ese arreglo que se hace una vez que está pegado no se va a romper nunca más se quebrará en otro lado no en ese arreglo pero no a ver en mi humilde opinión cada uno obviamente tiene desarrollado distintas capacidades auditivas pero para mí no honestamente de hecho a ver por ejemplo hay un montón de instrumentos hechos con maderas con defectos y tal vez esos defectos uno no los ve y vaya a terminar en una en una goldtop vaya a terminar en en un stinger normalmente que es ¿por qué crees que existen los stingers? en la parte de atrás porque hay algo que se está cubriendo entonces nada y no dejan de ser instrumentos históricos correctamente vintage porque existen un montón de boards que tienen el stinger y un montón que tienen la pala rota mira la polkosov que está rota por el traste 4 o 5 está rota por ahí en medio y encima está pegado como raro ¿no? ¿y la Peter Green? también sí, sí por eso por eso digo oye ahora que has dicho eso hay una cosa que he dicho que yo aprendí cuando en una de nuestras conversaciones cuando me estabas haciendo la guitarra que me llamó mucho la atención porque hasta que tú no me lo dijiste yo dije esto será otra leyenda de estas tontas ¿no? pero y que ahora has mencionado que es el tema de los pegamentos que se usan pues tú me dijiste no es que porque claro tú tienes una serie de formas de construir que en el caso de hacer guitarras tipo Les Paul digamos que se asemejan mucho a lo que antiguamente te lo voy a mostrar venga permíteme que lo voy a buscar sí molería cara sacara una barra de de la del colegio sí, sí de estas rojas mira yo lo que hago es saco esta tanto no tanto no pero bueno mira esto que tengo aquí este es el famoso hide glue ostras pero eso es al piste ¿no? ¿qué es eso? estos son pequeños cristales son pequeños cristales obviamente ya están sólidos que con una proporción de agua con estos cristales se forma un pegamento ese pegamento tiene una vida de trabajo cortísima dos minutos hasta que se vuelva a solidificar hasta que se evapore el agua y con eso está pegado se utiliza para es una cola la famosa cola de carpintero antigua es una proteína animal viene de del pescado ¿no? no 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 del pescado del pescado es la fish glue que es la otra que es esta que aquí la tengo ahora te lo voy a mostrar esta es la que se utilizaba para pegar los mástiles a los cuerpos los diapasones a los cuerpos perdón a los mástiles diapasón al mástil todo el mástil completo al cuerpo y que eso permite futuras reparaciones que sean mucho más sencillas si uno tiene que hacer un neck reset o de repente tiene que por lo que sea sacar el diapasón para una reparación con el calor se vuelve a poner en estado líquido y se puede remover fácilmente a las distintas colas que se utilizan normalmente que es por decir marcas o cola blanca o estas que se llama tight bond o tite bond que es la cola amarilla de carpintero que se utiliza mucho pero tiene otras características y aquí me van a saltar un montón de colegas a la yugular pero para mí es completamente distinto en el momento en que cristaliza queda como esos pequeños cristales que les acabo de mostrar y eso no deja de ser vidrio y ese vidrio transmite mucho mejor las vibraciones y la unión que tiene eso el diapasón con el mástil y luego todo ese conjunto con el cuerpo para mí hace una vibración mucho mejor honestamente se siente mucho más y lo puedo comparar con cualquier instrumento que está hecha con la cola tradicional sin ir más lejos por eso es que van a historic makeovers o sea las R9 o las guitarras X que van para hacer una transformación una vez que llega y son esos 4.500 dólares pero no nada más que por el pintado por todo el trabajo que significa recibir un instrumento hacer el neck reset el neck reset es despegar el neck del cuerpo el mástil del cuerpo una vez que está despegado se despega el diapasón a eso se limpia toda la cola que se utilizó ese diapasón se descarta y se trae uno de Brazilian Rosewood o sea que están instalando uno de Brazilian Rosewood con los inlays correctos que esos son originales porque están hechos en la misma fábrica que fabricaba los inlays en los 50's en Italia la Mazzuccelli se pone la Cenefa el binding que es completamente distinto al que utiliza Gibson y que hasta el día de hoy todavía no lo han cambiado que es mucho más blando y tiene un color hueso característico todo eso este hide glue se instala va nuevamente al cuerpo se pega con hide glue el cuerpo se vuelve a tallar con las curvas tomadas de una 59 real y eso va de vuelta a pintura y otra vez tienes el instrumento nuevo ellos hacen todo eso y todos esos pasos correctos por ese valor que cobran y bueno etc pero utilizan esta cola pregunta el neck reset yo siempre pensé entonces que era por el ángulo que el ángulo no estaba correcto y no es por el ángulo es por cambiar la cola y poner esta entonces no 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 se hace el neck reset el neck reset es el procedimiento para separar para despegar el mástil del cuerpo si pero lo hacen y lo vuelven a pegar por cambiarle bueno el diapasón imagino que se podría cambiar sin tener que despegar el mástil exactamente totalmente y cuando por eso cuando lo pegan o sea lo despegan para qué para pegarlo con esa cola o también cambiar el ángulo esa es mi pregunta no 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 cambian el ángulo vale solo es por la cola vale ok solo es por la cola yo pensaba que y lo que lo que me llama la atención bueno me llama la atención no pero me asalta una pregunta a la cabeza porque según Gibson en 2019 cogieron medidas exactas de de un carmelita creo que se llamaba una lespol de bonamasa del 59 y usaron como esa lespol con láser y tal y supuestamente tienen las mismas medidas tanto en la curva como en la forma porque si tu coges una lespol estándar del 90 y la comparas con una 59 real hay una diferencia pero abismal te voy a contar como funciona eso si tu pones en línea tres o cuatro instrumentos vintage entre esos cuatro ninguno va a tener el mismo carmel siempre van a haber sutiles diferencias entre uno y otro ¿por qué? porque Gibson lo fabricaba utilizando una máquina que es un pantógrafo es un copiador donde ellos tienen por un lado un molde con las curvas del top de la tapa del otro lado tienen la guitarra en la cual van a copiar ese molde en ese destinatario entonces tienen de un lado un lapicito eso que es una punta que parece un lápiz que van pasando para adelante y para atrás por todo el contorno del cuerpo y a su vez de este lado hay una fresadora que va tallando la guitarra que está copiando este molde llega un momento en que se vence se va se va se va desgastando tiene un desgaste con todas las pasadas entonces una vez que ya no se puede utilizar más se saca y se pone un nuevo en el cual está perfectamente marcado entonces en todas esas guitarras que fueron saliendo y van copiando los pequeños defectos del uso que se fue generando en ese molde y van saliendo distintos resultados entonces nunca van a ver exactamente iguales hay algunas que gustan más otras que gustan menos unas que tienen mucho más pronunciada la parte de arriba digamos del micrófono del mástil esa caída está mucho más pronunciada que otras que a lo mejor a mí me pasa que me han preguntado oye pero no parece demasiado chato y sí las vintage son muy chatas no hay esas curvas tan pronunciadas que encontramos ahora y yo tengo mi 52 yo juraría que es un poco más grande totalmente es un poco no mucho pero si la noto como si la comparo con otra la noto como un poquito como más gordeta ha comido de más en navidad o algo así sabes no sé o de repente quien fue la persona que se encargó de hacer en los últimos la última pasada de lija quien fue la que estuvo lijando el instrumento claro porque igual tenía ganas de irse o lo que sea y se decía nunca por lo menos estar seguro que no estábamos comprando una guitarra que se terminó un viernes a última hora cuando se querían ir pero no hay los instrumentos estaban hechos con herramientas manuales no con los CNC que se utilizan ahora en el cual van a dar el mismo resultado siempre exacto sino que por más de que se corten con máquinas al final del día ese instrumento está lijado manualmente por la persona que estaba en ese horario ese turno con ese instrumento entonces a lo mejor de repente no sé ejemplo estoy trabajando una guitarra se me cae pum al piso uy se hizo una marca bueno vamos a tener que lijar esa marca y de repente ya comí más madera de la que tenía que comer y es un poquitito si uno pone una al lado de la otra y tal vez hay como una inconsistencia pero normal de la mano de la persona que estuvo trabajando y pregunta Friki esto fíjate tío donde está la pastilla es una réplica ¿no Tony? si si es una réplica muy bien hecha fíjate tío el ¿por qué pasa que la pastilla del mástil está como totalmente oscurecida hasta este punto que de repente hay como una línea perfecta y aquí está blanca porque es una cosa que he visto que ya le he comentado a Alejandro alguna vez que hemos visto en muchas les polls así que hay como una línea aquí que no sé si las cuerdas de alguna forma es como que reaccionan pero claro aquí arriba no está siempre está la línea aquí como si siguiera el el golpeador tío tú esto tienes una explicación de por qué esto pasa o pasaba porque si abres los libros hay un montón de guitarras con P90 así y no sé exactamente por qué no se teñía todo entero por qué solo hasta ahí te he pillado en esta pregunta no te la sabes esta no te la sabes no no pero te puedo dar una respuesta porque uno cuando trata de transmitir eso mismo a una guitarra en el proceso de añejamiento tiene mucho que ver también por la mano del que esté tocando y dónde pasa esa mano entonces las partes que están sucias lógicamente es porque no tuvieron contacto ni más lejos no solo esa parte si ves el golpeador la parte primero del golpeador por ejemplo aquí vamos a mostrar esto la parte de aquí arriba y todo esto es más oscuro de lo que está pasando por aquí ya sea porque a uno pasa más la mano o de repente esa persona del P90 le gusta más la pastilla del puente y toca más aquí arriba vaya a uno a ver la transpiración los ácidos lo que sea pero en mi teoría tal vez esté equivocado pero pueda pasar muy bonita guitarra esta es una está bien la burst número uno no está mal ese tipo de mástil por ejemplo a mí me flipa el mástil que está ya que no tiene ya este es un mástil hordo esta es una tipo 58 yo me refería a que está como ya sin pintura ¿sabes? que se desliza muy bien y tal claro ese parece como si estuviese encerado esa guitarra es de un amigo nuestro ¿eh? sí señor oye la estás viendo nunca te lo he mostrado aquí está mira muy guapa te presento tu guitarra en inclusiva aquí pueden ver los bumblebees ¿qué pastillas llevas esa guitarra por ejemplo? este es un clásico ajá buen punto este es de vuestro amigo el señor Antonio Ballester ah de Ballestone Ballestone ha llegado a Florida ¿eh? así es mira este es un set 58 que le pedí que me haga un set 58 obviamente le retiré la tapa el cobertor de aquí para que sea la que te habré hecho un set con su máquina especial traída del tiempo con hilo antiguo que fue a buscar con el DeLorean porque igual de friki que somos nosotros con el Spon lo ha sido con las pastillas es increíble le he pedido exacto por favor hilo antiguo todo como tiene que ser claro dato curioso de esta guitarra fíjense el puente no sé si se llega a ver allí pero tiene los tornillos los tornillos están al revés ah sí sí los tornillos al revés no sé por qué el que hizo el último ajuste de este instrumento lo dejó al revés entonces bueno estamos haciendo algo lo más que posible lo mismo aquí aquí en el libro hay algunas que unas sesentas aquí ajá una solo eh hostia una sola en la mi en la mi oye espera no te lleves tengo una pregunta una pregunta de eso el cuerpo es que lo has puesto así a trasluz y he estado viendo o sea te voy a mostrar lo que te va a gustar me quiero anticipar a tu no 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 sé si iba no iba de la madera mi pregunta eh esta es una caoba antigua vale mira el color si no sé si se va a apreciar es más oscuro de lo que es la caoba que se consigue hoy esta madera es de la recibieron a finales del 70 pero debe ser de principio del siglo porque tú tienes la creencia bueno imagino que la creencia y la y a base de probar que las maderas antiguas realmente ahí ahí sí que hay una o sea marcan la diferencia un poco en el instrumento o sea la caoba de hoy en día de Honduras una buena eh da igual o sea es que yo he visto una foto que seguro que has visto en Facebook que ponía old wood new wood y la línea seguro que la has visto las líneas del árbol de los anillos si era como en las antiguas era como había no sé 300 anillas y en la misma cantidad de madera en las nuevas había te acuerdas Alejandro que te pasé esa foto había si 30 si muchas menos no a ver depende el tema de si el árbol obviamente los árboles de caoba son gigantes son muy anchos se cortan y de repente si va más al centro o más hacia afuera va a tener más o menos anillos eso no me guiaría tanto por eso ya no se han tomado el pelo otra vez Alejandro en Facebook el color el color no falla el color no falla la madera se oxida y la caoba que viene hoy en día y esto te lo digo con conocimiento por supuesto porque te vuelvo a repetir he visto demasiados muchísimos makeovers en historic makeovers y hasta hay caoba que parece blanca claro de lo incoloro que es o sea ya son rosas y hasta algunas que tienen partes blancas y en comparación a a la caoba que yo utilizo y esto ya me pasó porque con Kim hablando me dice no puedo hacer el efecto de del cherry faded el faded back o sea el que esté más borrada porque la caoba es muy oscura como tiene que ser entonces por más de que se le ponga menos color sigue siendo una madera oscura es una diferencia es el día y la noche y no pesan nada son livianas claro son mucho más livianas te iba a preguntar mientras Alejandro abre a su perro ese craquelado eso es lo que te iba a preguntar ahora que lo has puesto así tío o sea tampoco se trata de que de que desveles los secretos y tal pero ese craquelado tan así o sea que te salga tan tan no sé lineal a ver quiero mostrarte a ver si se pueden si distinguen los distintos tonos no sé si distinguen mucho esta parece más roja de lo que es esta si si se ve un poco si 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 pero porque esta al ser mucho más violentamente añejada se va borrando el color la intensidad del color y esta parece más nueva ya ya un segundito que creo que que viene un paquete una les pol vale muy guapa tío bueno eso las líneas esas cuéntame mientras Alejandro vuelve como como se consiguen porque sabes que está toda la teoría de bueno a ver no es una teoría pero los cambios de frío calor tal y cual pero claro son esos es eso si pero pero como consigues porque claro yo por ejemplo hice eso en una custom que yo tenía que ya hablaremos de la custom después pero una custom que yo tenía que obviamente esos cambios de frío calor produjeron que la larga se rompiera pero a mi me salió rollo que a mi al final me gustaba porque la había hecho yo y estaba bien pero me salió rollo spider web sabes me salió no me salió esa línea tan clásica recta que a ti como haces que te salga o sea porque te sale recta o sea si tu haces un cambio de frío calor ¿y ese instrumento? que era que de que año era? 91 y bueno todo depende del tipo de de nitro o laca que se haya utilizado del barniz del momento normalmente el barniz tradicional rompe de cierta forma no genera esas como spider webs sino que son más horizontales o verticales que ha pasado y curiosamente lo de las verticales me ha pasado en oh unboxing me ha pasado con las gold top no me preguntes porque pero en las gold top muchas veces se ve más vertical que horizontal mi gold top que la tuviste tú tiene bastante línea no sé si se va a apreciar que son así o sea son así claro si 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 es normal en las gold top si si por eso es normal entonces eso de que la línea te salga como de esa forma tiene que ver más entonces con la nitro que con totalmente si si totalmente Alejandro que te han llegado unos cartoncillos o que haces tío queréis ver lo que me ha llegado es que viene muy muy a relación de lo que estamos hablando oh que te parece ya ya le hemos ya le hemos perdido ya le hemos perdido a Daniel tío ya se va a poner a ver el libro tío y ya ya está tío no 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 te acuerdas bueno en fin lo dejo para aquí pero es que me ha llegado es curioso otra de las cosas son los tops lo que sonoramente hablando ¿no? cómo influyen los distintos tipos de tops en las guitarras esto es Eastern Maple el clásico Eastern esto es de creo que viene de Nueva York esta viene de Nueva York y las diferencias con el maple duro que también de las mismas zonas que por ejemplo si ven esta ven que la flama es bastante bastante muy 3D 3D super 3D y que se ve mucho en las burst normalmente más en las 59 y no tanto así en las 58 o hasta en las 60 que debe haber varios casos obviamente pero yo no sé si fue por el lote pero muchas de las 58 y 60 y no digo que las 59 tampoco tienen el maple que crece un poco más al norte donde el árbol es distinto y se llama hard maple maple duro que casualmente es obviamente por las resistencias que genera el árbol para adaptarse a esas condiciones tan 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 fuertes frías de clima de frío entonces eso hace que el árbol sea más fuerte que los anillos sean más cerrados y lo que genera eso que nos interesa a nosotros es que al ser tan cerrado las flamas son mucho más finas uno maple duro no va a conseguir así con este tipo no digo que no es muy difícil que haya si es que ya no se acabó pero tiene también cuestiones y sus características sonoras al ser más duro es más pesado al ser más pesado y más cerrado transmite mucho más las frecuencias agudas entonces mucho tiene que ver con eso que las 58 las escuchan y de repente suena más hacia una telecaster con mucho más más ataque y brillo esa famosa frase ¿no? de la telecaster con esteroides ¿no? entonces digamos que la 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 58 suena más aguda que una 59 por así decirlo a ver habría que escucharla sacústicamente claro habría que escucharla sacústicamente este es uno es el duro que yo no sé si se llega a ver allí si mucho más mucho más como muy Peter muy Peter Green claro esto es lo que pesa esto la mía la mía es ese ¿no? es duro creo si es esta y esta y esta es más como la otra claro tú y debe ser y también también hay una cosa como muy característica que no sé si tiene que ver tanto con el que sea arce duro o no que son como que muchas burs originales se ve también como líneas como anillos ¿no? de una forma mucho más vertical no tanto una depende del corte Tony eso depende ah depende del corte vale vale depende del corte cuando el corte es más radial uno ve las rayas horizontales de la veta de la madera y cuando el corte es tangencial uno ve los anillos y eso es una cuestión viste con un tema porque me ha pasado mucho de yo al tener clientes y preguntarme o tomar decisiones acerca de cómo quieren que se vea la guitarra y su tapa sí nada yo muestro como mostré recién algunas opciones que tengo para construir y de repente una vez que esto está plano vamos a agarrar este es el famoso billet esto se corta al medio y se tiene un perfecto bookmatch de este lado y del otro va a ser exactamente igual yo no sé si se llega a ver aquí pero aquí hay un anillo sí 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 yo me refería justo a eso una vez que esto se haga el trabajo se regruece y sea puede agrandarse o achicarse porque lo que está superficie acá va a ser mucho lo que es aquí grande aquí se va a ir achicando o va a ir creciendo o sea esta es la parte de los anillos viene para adelante y para atrás entonces que hay que tener en cuenta que al ser una madera tan con tanta figura una vez que esto tiene barniz esa parte de atrás ese anillo perdón pasa a segundo plano y resalta más la flama o sea que lo va a tapar todo esto lo va a tapar se va a ver muy de fondo sí sí pero esto pasa a tener protagonismo entonces eso es lo que asusta a mucha gente me dicen oye pero no tenía esa anilla al principio ¿qué pasó? no, no, no no quiero es ese gusano digo no te preocupes que esto tenga color y barniz no lo vas a ver no, no pero hay gente que le quita el sueño hasta no estar pintada y mostrarle el resultado final y que vean que efectivamente es que claro uno no tiene ni idea tío de lo que cambia una guitarra visto en bruto ha visto por ejemplo yo me acuerdo contigo que tuvimos como 3-4 días no me acuerdo X tiempo eligiendo el Brazilian que tú me pusiste no me acuerdo pero X boards ¿no? de Brazilian ahí y yo decía uff no sé a lo mejor este y tú me decías no, no pero yo yo si fuera tú porque tú claro también yo te pedía consejo porque tú eres el que sabe me decías yo escogería este porque fíjate tal y yo estaba como mega asustado porque me enseñabas unos que tenían como bastantes aguas como muy marcadas ¿te acuerdas? que a ti te gustaban especialmente y yo decía pero no sé y luego en cambio esas aguas también pasa lo mismo que más tocas la guitarra y luego tal el mástil visto a medio metro es oscuro no se ve esa agua si te fijas mucho sí que ves el agua pero también pasa muy a segundo plano y me pasó lo mismo con un alumno mío que también te pidió una guitarra que también me decía es que yo no sé pero el Brazilian este es como muy claro y tiene unas aguas y le decía tío si es que luego no se va a ver eso y yo estaba preocupadísimo también pero luego no se ve y cuanto más lo tocas más oscurece creo también es que es eso es una madera que es muy aceitosa tiene mucho aceite entonces a medida que uno le va pasando la mano va más corrigiéndose claro más yo creo que no hay ninguno y por más que hasta hemos buscado que tenga esa beta más roja más violácea que se vea y en definitiva el día de mañana se va a volver oscura va a estar ahí hasta que no se vuelva a lijar no va a aparecer es la característica de la madera son todas oscuras ya 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 que no sé si Alejandro si tienes alguna alguna pregunta más porque tampoco quiero tener aquí a Daniel seis horas yo tengo una más pero no sé si tú te has quedado con ganas de preguntar algo pero la mía va a ser perdón no quiero dejar de pasarles esta inquietud porque cuando me hagan la cola de pescado eso para qué se usa la cola de pescado esto es únicamente para por lo menos como lo hacía Gibson como me gusta hacerlo a mí es utilizar esto tiene es una jeringa y esto va en la ranura de cada traste antes de ser instalado en el diapasón y eso lo que genera es ese mismo efecto uniforme entre todos los componentes y la guitarra final que esté todo pegado todo vibre a la par con todas las secciones y las partes del instrumento Joder y yo siempre diciendo no porque Gibson ponía la cola de pescado en el mástil ni puta idea o sea es menos mal que alguien me lo ha aclarado yo también lo pensaba yo también lo pensaba ni hablar de lo que utilizan para pegar la tapa al cuerpo la tapa al cuerpo es una es un pegamento de resina ureica que es el pegamento que se utiliza para el enchapado los venirs con el resto de los fenólicos para hacer muebles se usan los materiales no sé cómo lo llaman aquí en España bueno el MDF o los fenólicos que son esos es un preparado especial que se le pega la tapa finita de la madera bueno se utiliza esa cola ureica que eso no lo despega más ni el agua ni absolutamente una vez que eso está ahí se olvidas y eso es lo que utilizaban para la caoba y el maple para unir esas dos partes y eso también responde diferente al utilizar la famosa cola del carpintero joder increíble alegando ¿no? bueno yo iba simplemente a comentar una cosa que es como que es muy curioso como a lo largo de los años van cambiando las tendencias hacia las spalls ya que estamos hablando de les spalls y ahora parece como que hay una tendencia a las plain top y a como decir que las que las bursts realmente no tenían una tapa tan flame y es cierto que la mayoría no pero si te fijas en las 59 yo no es que haya tenido muchas mis manos pero tengo esto ¿no? y aquí se ve por ejemplo como hay tapas por ejemplo que oye que son 59 y tienen bastante flame y la gente se piensa como que no pero una burst real no tiene tanto flame y después hay guitarras que que tienen un flame impresionante o sea que no sé si tú notas por ejemplo que la gente va cambiando de tendencia y que y que si también si estás de acuerdo en que oye que las bursts no tienen flame que que son todas plain top simplemente eso no a ver eh hablemos de las más ahora que estuvieron haciendo trending como green no sé no sé la de billy gibbons por ejemplo pearly gates pearly gates o mismo esta que la que mostraste la tapa de esa beauty of the world es la de era la de paul stanley exacto mi favorita bueno entonces esas tienen mucho flame mucho flame sutiles algunas como la de peter green pero tal vez si uno ve una buena foto es o sea tiene mucho yo creo que está como te decía deben haber sido lotes porque para mí las 58 por lo menos la mayoría que yo he visto son un poco más plain que el resto de las 59 y en las 60 hay una particularidad que hasta se utilizan mucho se utilizaron mucho unas que se llaman blister blister es una mezcla entre la flama y los ojos de pájaro los puntitos entonces es como que tienen una es y yo trabajo con un montón de madera tengo un montón después les mando fotos y quieren y yo caracterizo y divido todo mi stock en una nota mental para tenerlo en claro lo que más se parece a un plain los títulos 58 después títulos 59 y títulos 60 de ahí nada obviamente las que son más flamas y que se parecen más a este tipo de instrumentos porque siempre son los mismos digamos que no hay mucho cuando yo alguien me habla y me dice que le gustaría algo y siempre son los mismos nombres los que se mencionan los mismos modelos pero tenemos a los que le gusta como Tony más plain y al otro que le gusta súper explotada claro 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 bueno yo en particular ya estoy tan acostumbrado que honestamente te gusta la persona mejor yo tuve la suerte que justo la que yo pedí la tipo Mick Taylor la tuvo Kim ahí en la tienda entonces cuando yo te di la referencia joder él tenía buenas fotos de esa guitarra y el color es que es vamos es una es una pasada increíble pero hay una cuestión con eso antes que brevemente tiene mucho que ver y esto también para que tenerlo en cuenta que no es cuestión de el color únicamente por supuesto que el color se tiene que saber lo que se está haciendo pero es la combinación entre la madera y el color lo que aporta mucho tu instrumento es que ya el top tenía un aspecto muy vintage claro con ciertas esas imperfecciones del maple con esos puntitos y esos marquitos que una vez que tiene color y después encima que se le hace la parte del relic del relic hace el todo y eso es el look final me acuerdo cuando la primera foto que me mandaste o que te mandó Kim que se la pasé a Alejandro ¿te acuerdas? que te dije oye ya está la guitarra y me dijiste no puede ser me dijiste me estás mandando una foto de una burst original ¿te acuerdas? de hecho hace poco ¿cómo se llama? creo que te dije si me dice que es una burst real me lo creo si Artur Menezes que intervista que todos seguimos buen amigo mío me escribió hace unas semanas y me dijo oye esa burst cuando vaya a España me la vas a dejar no sé qué y yo ¿qué burst? y me dijo no te has comprado una burst y yo no tío no es una burst de verdad o sea que mucha gente se cree que tal pero bueno oye te quería hacer dos preguntas muy rápidas que son parejas son parecidas la primera que te quería hacer es y he pensado en una pero voy a ser majo y te voy a dejar dos que digas los dos instrumentos no hace falta sean las que tú quieras los dos instrumentos que tú has tocado y hayas dicho vale aquí hay magia o hay duende como diríamos en España o sea que digas mira una vez toqué esta guitarra no hace falta que digas ni de quién es toqué una 58 que me encantó o toqué una guitarra del Guitar Center que me encantó da igual las que tú creas dos y luego me gustaría como tú has tenido mucha oportunidad de trabajar con gente importante has ido a Historic te mueves en tiendas tal y aquí te voy a decir una la guitarra digamos que para ti haya sido la más icónica que te hayas dicho hostia no me puedo creer que tenga la guitarra de X persona que yo idolatro o no o que es una obviamente no sé algo que tú hayas dicho este momento me lo guardo para mí con respecto a instrumentos que me hayan sí sorprendido es lo que contaba al principio cuando yo llego a Historic Makeovers y veo un montón de de estuches uno a la del otro con los nombres yo creo que la la Les Paul de Paul Stanley que si no mal no recuerdo ese modelo era una 58 esa que dices tú es la que sale en la portada del libro no no esa es una 59 y la vendió esa no la tiene la vendió era una 58 que no era súper vistosa pero ya el simple hecho de ser de y de ser vintage y ya en no personal es como que tiene es la energía que transmite el instrumento una vez que lo recibes que lo agarras y lo ves y de repente dices wow la verdad que nada no puedo creer hace poco también tuve en mis manos que es una contemporánea es una Gibson Custom que es la que mandó Bonamasa para hacer la la subasta por Keith Fletcher si si me acuerdo que estaba toda firmada por mucha gente esa también esa también tenía un una energía un ya te da una sensación de wow por el simple hecho de de que estaba firmada por todos esos personajes y y tal vez ni siquiera la la enchufé no es que me puse a tocar ese instrumento pero de repente uno lo ve y es un instrumento contemporáneo no es una guitarra vintage no es nada pero tiene su historia yo creo que eso es lo más lo que más me llega a esta altura es la historia que tiene esa la guitarra y después con respecto a no es por nada pero creo que fue uno de los desafíos más importantes y no una guitarra original pero que me hizo sentir como que o toco el cielo con las manos o me entierro hasta salgo del otro lado salgo en China pero cuando tuve la oportunidad de hacerle llegar una guitarra slash que creo que nosotros ya te lo había contado eso por por teléfono una llamada esa creo que estuve semanas sin dormir como será que para que te des una idea el día que la guitarra estaba lista para la pintura me tomé un avión para ir hasta Kim si o sea en lugar de manejar las tres horas me tomé un avión primera hora de la mañana que son 25 minutos para dejar el instrumento y bueno hasta que se lo entregue yo creo que vuelvo a decir es la historia más que el instrumento a esta altura uno puede ver instrumentos puede ver un instrumento vintage puede estar bueno o no no sé por qué Postal ni terminó vendiendo esa guitarra tal vez no le gustó o tenía otras que estaban mucho mejores y nada en definitiva para mí es eso pero te está hablando una persona que se dedica a la construcción claro y no es un músico profesional que toca claro entonces para que yo para que lo tenga claro tú coges te coges un avión te vas a History Mail Covers para darle una guitarra a Slash pero no se la das a Slash la das a Kim o a a la pintura no 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 ah vale vale una vez que está la pintura vuelvo a buscar el instrumento y si de aquí sale el instrumento para Los Ángeles vale 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 y Slash ya tiene esa guitarra ya tiene esa guitarra no sé dónde la tendrá has estado o sea has recibido si se puede decir feedback o sea tienes contacto con él para que te diga oye me encanta esto o su asistente te dijo me ha dicho que le ha gustado pues no sé exactamente cómo funciona eso a contacto fue directamente por medio de asistente no tuve pero las vueltas de la vida y hace tres semanas conocí a otro músico importante aquí en en Miami y que estuvo probando uno de mis instrumentos y sino más lejos es toca con Ace Frehley de de Kiss y nada ahí probando la la Frehley Burst que es también otra icónica que de hecho él creo que tiene tres o cuatro Max Max que falleció hace poco que conoce a todo el mundo obviamente toca con él ha tocado con guitarrista con Sebastian Bach ex hero que más amigo bueno lo menciono rápidamente porque es también amigo de Slash entonces estuvimos hablando le dije si Slash tiene esta guitarra no no puede ser agarra el teléfono le manda un mensaje Slash acá estoy con Daniel Carmelia me dice que tiene una guitarra de él que se yo esas cosas que uno que guay en mi humilde cabeza argentina en su momento el llegar acá a Estados Unidos jamás me hubiese imaginado de estas vueltas de la vida y bueno de repente sí estoy hablando con toda esta gente y maravillado súper contento está pasando un avión joder y quién sabe 2024 cuáles son para terminar tus proyectos así más cercanos que digas no tanto de voy a construir una guitarra sino me refiero a nivel personal que te gustaría hacer en este 2024 no 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 te digo el más cercano es mañana bueno no sé cuándo va a salir el vídeo pero tengo una la primera exposición de las Carmelia guitarras las tengo casualmente en esta tienda que es la tienda más importante de la Florida una de las tiendas más importantes de Estados Unidos así que tengo la exposición de mis modelos allí puedes decir el nombre yo creo que todo el mundo la conocerá Walgreens sí sí la conocen todos los que están aquí en Walgreens Vintage Cards and Guitars en principio eso que es el lanzamiento oficial de mi marca con todo el merchandising enhorabuena qué guay tío bueno sí muchas gracias así que súper contento con eso ya el tema también viendo de la ampliación del taller considerando también muy seriamente el tema de Historic Makeover que lo estoy evaluando también hombre de luego es un aprendizaje una oportunidad para aprender mucho más de si cabe si tienes cabida para aprender más pero bueno supongo que uno siempre quiere superarse entonces bueno es una buena oportunidad pero claro eso te apartaría de tu podrías compaginarlo con tu proyecto personal o tendrías que apartarlo un poco no 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 esa sería como una de las cuestiones a terminar de cerrar pero en principio no habría inconvenientes que bien no es que en realidad a ver tampoco que se malinterprete la idea es ya desde el vamos yo tengo las puertas abiertas a utilizar Historic Makeover como sea o sea me dicen puedes venir tranquilamente usa las máquinas las herramientas todo lo que sea no hay problema eso desde el vamos y para mí estar trabajando ahí adentro codo a codo con estas bestias y de repente que aparezcan estas ya estos instrumentos estas naves y esto ya de por sí es una cosa fuera de serie claro pero sí el objetivo mío también es Carnelia la marca impulsar y empezar a abrir un poco el juego de estos instrumentos claro que por cierto muy prontamente quiero haceros llegar uno para que me des opinión yo quiero la negra ya la tengo elegida por si decías esto yo que sé pues Dani joder la verdad es que ha sido un placer he aprendido un montón tío mucho más de lo que mira que yo pensaba que Alejandro era el máximo entendido en Les Pauls te voy a contar una historia curiosa de Alejandro que creo que está perdiendo dinero y hay un mercado que no está explotando pero tú sabes no sé si lo sabes pero Alejandro es increíble es algo que un día vamos a hacer un capítulo dedicado a eso pero o sea ellos le mandan una foto a Alejandro una foto de no sé qué decirte de un zoom de un knob o se ve un poquito un Alex Paul con una guitarra y Alejandro le dice ah una estándar del 2006 sabes como pero y de repente le mandan otra y dice esta guitarra es china o sea esta es una falsificación y es como y siempre tiene razón tío es increíble o sea que bueno pero en este vídeo Alejandro quedas en segundo lugar tío lo siento mucho hombre por favor yo lo único que me fijo mucho en los detalles y una vez me pusieron a prueba y venga ahí está Les Paul y yo decía esto es una falsificación y esto es una tal lo falló una incluso acerté una dije esto no es ni ni Gibson ni China esto es una de una réplica de Luthier muy bien hecha y era verdad es la policía es la policía el tono que le llamo yo tío buenísimo exacto pues señor Daniel lo dicho ha sido un placer un super placer y muchas gracias por hacer este vídeo con nosotros joder y a ver si pronto nos debes un viaje a España o nosotros a Florida no lo sé una de las dos pero a ver si nos podemos conocer en persona pronto y nada van a venir aquí para la NAM yo sí Alejandro yo ya tengo billete y todo yo se voy a ir yo me voy a Austria en principio en principio ahí ya seguramente me pego una vuelta tengo unos colegas argentinos que van a estar exponiendo allí así que ah que bien ¿quiénes son? un amigo que se llama Bustos Bustos Guitars está yendo por primera vez a exponer ahí guitarras a la NAM y nada no va a haber ninguna pequeña escuela no va a haber ninguna carnelia perdona tuya en el NAM en ningún stand no 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 yo estoy me parece todavía demasiado yo en principio me estoy moviendo más por circuitos más cerrados claro más en Texas los pequeños guitar shows no ya esas exposiciones tan grandes claro prefiero prefiero más lo mío es lo más pequeño te buscan Tony te buscan si la policía la Burst Police como ha dicho antes cerramos todo nada pues te veré ahí Dani ha sido un placer te veo en enero nada falta un mesecito en un mesecito nos tomamos unas cervezas juntos Alejandro aún estás a tiempo de venir piénsatelo ahí lo dejo después de Austria me voy a a Los Ángeles desde Austria hay vuelos a Los Ángeles tío no pasa nada seguro se verá se verá me mata mi novia bueno tío ya le compraremos un regalo tío no te preocupes Dani un Alex Paul placerazo tío nos vemos prontito Alejandro chao amigos un placer tenero y despedir el año con vosotros salud chao amigos adiós chao chao